Bienvenido. En este video hablaremos del código P2086, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El código P2086 indica un problema con el rango o el rendimiento del sensor de temperatura de los gases de escape en el sensor 2 del banco 2. Síntomas del código P2086. 1. Verifique que la luz del motor esté encendida en el tablero. 2. Mal rendimiento del motor. 3. Mayor consumo de combustible. 4. Falla en la prueba de emisiones. Síntomas del código P2086. 1. Sensor de temperatura de los gases de escape defectuoso banco 2 sensor 2. 2. Problemas de cableado, como cortocircuitos o circuitos abiertos en el circuito del sensor. 3. Corrosión o daño a los conectores relacionados con el sensor. 4. Fugas en el motor o en el sistema de escape que afectan el rendimiento del sensor. 5. Mal funcionamiento del sistema de escape que provoca lecturas incorrectas del sensor. 5. Soluciones de código P2086. 6. Inspeccione el cableado y las conexiones que conducen al sensor de temperatura de los gases de escape en busca de daños visibles o corrosión. 7. Repare o reemplace cualquier cableado dañado según sea necesario. 8. Pruebe el sensor de temperatura de los gases de escape con un multímetro para asegurarse de que esté funcionando correctamente. 9. Reemplace el sensor si está defectuoso. 10. Verifique si hay fugas de escape cerca del sensor que podrían estar afectando sus lecturas. 10. Repare cualquier fuga y vuelva a probar el sensor. 11. Verifique que el motor esté funcionando a la temperatura de funcionamiento correcta y que el sistema de escape esté funcionando de manera eficiente. 12. Solucione cualquier problema que pueda estar causando que el sensor informe lecturas incorrectas. 13. Borre los códigos de diagnóstico de problemas de la computadora del vehículo usando una herramienta de escaneo y monitoree el desempeño del sensor a lo largo del tiempo para garantizar que el problema no vuelva a ocurrir. 14. Gracias por ver este video, no olvides dejar un me gusta y un comentario, hasta la próxima.